Bueno, yo diría que vayamos empezando, porque no podemos esperar que entre todo el mundo, que vayan entrando, ¿sí? Mientras tanto podemos ir haciendo las presentaciones. Primero agradecerles a Constanza, que se dedica especialmente al área de extensión dentro del Instituto Universitario Constanza Piola, y también a Julia, que nos está asistiendo en este encuentro. Para nosotros es muy importante, porque el Instituto Universitario del Hospital Italiano realmente está apoyando mucho esto. Gilda, por favor te pido que saques el afiche, ¿sí? No se puede en este momento de la conferencia poner otras actividades. ¿Sí? Gracias. Entonces, la idea de hoy, yo propicio una muy buena conversación, que es nuestra idea. Nuestra idea no es una clase, sino la posibilidad de conversar sobre un tema que a todos nos está involucrando. Así que, bueno, para los que no son parte del Instituto y de la maestría, aunque hay muchos que sí, me voy a presentar, Sonia Cleima, soy la directora de la maestría en vínculos, familias y diversidad sociocultural, también del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, Humanas y Salud, y Soledad Ouson, que es nuestra secretaria académica preferida, y que realmente estamos trabajando hace muchos años con estas carreras, porque también incluye la especialidad, y bueno, este año nos ha tocado un trabajo especial, que es la virtualización de todo este ámbito, así que estamos a full, mañana, tarde y noche, tomando mate a través de la compu, ya les va a contar Soledad, y bueno, la idea de pensar en este tema es para conversar, ¿no? Porque fundamentalmente este tema, como muchos otros en estos momentos, nos involucra a todos, o sea, quiero decir a todos y a todas, ¿no? Me cuesta un poco todavía hablar en todes, pero es la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar de lo que le pasa a un paciente, o de lo que le pasa a las familias, o de lo que le pasa a los clientes, o de lo que le pasa a los usuarios en general, a los alumnos, sino que la realidad es que esta cuestión de la convivencia nos implica y nos involucra a todos los que estamos acá, ¿no? Y esto es una diferencia muy fuerte y muy importante en este momento de la vida, que ha quedado muy expuesto a algo que venía hace muchos años tratando de presentarse de otra manera, ¿no? Como la individualización, el individuo, el self-made man, el, ¿no? Es lo que ves, querés, tenés, como decía una tarjeta de crédito, la propaganda, pero resulta que actualmente ha quedado muy, muy expuesto como esto que está sucediendo nos compromete a todas y todos, y yo creo que esto es un aspecto muy particular de lo que está sucediendo, porque nos ha implicado a muchísimos cambiar los modos de vivir, los modos de estar, los modos de hacer, los modos de dar clases, los modos de estar con los hijos, con las parejas, con la casa, con la limpieza, con la comida, o sea, ha requerido un otro modo de vivir, y bueno, y tenemos las versiones nostálgicas y las versiones apocalípticas, y yo creo que nos tenemos que mover tratando de pensar y armar estos espacios para pensar juntos lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, la primera cuestión que les vamos a pedir es que a través, no sé, Sol, si lo hacemos a través del chat o vas a hacer la pizarra, como quieras. No puedo poner la pizarra y si quieren ir de a poco habilitando algún micrófono o quieren mandar por el chat, como quieras vos. La idea es que nos sugieran palabras que les sugieran a ustedes la cuestión de la convivencia. Palabras o una frase corta, pero que digan cosas que les sugiere el tema, pero no un párrafo, ¿eh? Una palabra o una frase muy cortita o algo así. A ver, oportunidad. Otra, problemas, acuerdo, tolerancia, incomodidad. Voy a abrir el chat porque... Incertidumbre. Ahí está anotando Sol. En lugar del otro, descubrir, rutina, flexibilidad, intensidad, contrato, respeto, ansiedad, malentendido. Tensión. Oxígeno. Raro, sostenimiento. Dinamismo. Cercanía, inédito. Tensión. Tiempo común, creatividad, ayudar al otro, intercambio. Es un trabajo terrible esto. Tiempo común, maniobrar. Respeto. Falta de espacio. Compartir. Invasión. Invasión. Adaptación. Novedad. Bueno. Bueno. Muy bien. Me parece que tenemos suficiente material como para empezar a charlar, ¿no? Está entrando gente, pero... Nuestra idea era poner en juego algo que estamos pensando desde múltiples perspectivas, y creo que sobre todo para diferenciarnos un poco de los continuos y continuos situaciones de mensajes y de opinión y de hablar de lo que yo llamo el taladro mediático. Ya me conocen, que lo llamo así, el taladro mediático, en nuestra emocionalidad, en nuestras vidas. Es como una resistencia que hay que tener para poder ver cómo no quedar succionado por esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar a charlar con algunas de estas cuestiones, porque me parece que están casi todas en juego, ¿no? Y yo voy a hablar de algo que circula cuando te encontrás con tus amigos, cuando te encontrás con alumnos, cuando te encontrás con gente, que aparece esta sensación de que aparece esta sensación de lo raro, lo raro, ¿no? Y es interesante que haya aparecido algo de la cuestión de lo raro, porque siempre lo raro está puesto en el lugar como de lo monstruoso en algún punto, o de lo demasiado extraño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba, si vamos por la calle y de repente aparece, cuando íbamos más, cuando aparece alguien con el pelo rojo, rosa, amarillo, violeta, o nos damos vuelta, o comentamos con el de al lado, qué raro, ¿no? O, por supuesto, vienen las opiniones, qué loco, eso, para qué, o por qué, como si tuviéramos que opinar de cómo tiene tener los pelos alguien, ¿no? Entonces, claro, es raro, porque nosotros conocemos los rubios, los morochos, los castaños, los reflejos, pero rosa, rojo, violeta, anaranjado, nos parece raro, porque no es lo que usualmente se usa, porque no es a lo que estamos acostumbrados, y de raro a normal hay muy poco intervalo, ¿no? En general, hay raro, también se le llamaba rarito, ¿no? A lo que usualmente se pensaba como que sexualmente no compatibilizaban con la heterosexualidad normativa. Entonces, raro en realidad es aquello diferente a lo habitual. Y si hay algo que nos pasa en estos momentos, es que efectivamente es raro lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es absolutamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, a lo habitual, a lo usual. Y lo que me parece es que usualmente esto es vivido como un poco disruptivamente, porque la vida también está organizada de una manera que la llamamos habitualidad, usualidad, rutina, depende, y que efectivamente organiza la vida, y que bueno, en parte hace falta, pero hay un momento en que nos dejamos de interrogar si eso que llamamos habitualidad, lo usual, aquello que nos organiza, dejamos de interrogarlo. Por ejemplo, actualmente es muy usual que los chicos desde el año y medio más o menos vayan a una institución. No siempre por cuestiones laborales o lo que fuera de los padres, porque se fue instituyendo cada vez más temprano. Antes los jardines funcionaban a partir de los cuatro años, ahora funcionan a partir del año y medio, y me parece que no hay mucho interrogante, si el chico está 12 horas por día ocupado, no hay mucho interrogante acerca de qué es esto. Es lo que se hace, o están en una institución, o después de la institución están en fútbol, en cocina, en yoga, en música o en lo que fuera, y no nos seguimos preguntando si eso es raro o no es raro, pasa a ser lo habitual. Ahora resulta que es raro que los chicos estén en la casa. Entonces, yo entiendo que trae una serie de cuestiones importantísimas para hablar, pero lo que estoy diciendo es que se nos ha instituido que lo normal, entre comillas, o lo habitual, es lo que no es raro. Yo les contaba el otro día que en una entrevista una periodista me dijo, bueno, yo trabajaba 12 horas por día, volvía a mi casa, cenábamos, bueno, necesitábamos un rato y nos íbamos a dormir. Y para mí esa era la vida normal, ¿no? Y es muy interesante, porque esto está todo el tiempo en juego. Se supone volver a la normalidad, digamos. Y entonces pareciera que la normalidad es lo que no es raro. No es raro porque ha quedado como naturalizado. Entonces, la verdad es que es raro actualmente que las parejas estén mucho tiempo más en la casa, que los hijos estén mucho tiempo más habitando esos territorios, que, bueno, todo eso sí, es raro, porque no es lo que usualmente se hacía. A algunos les ha venido muy bien y a otros no les ha venido tan mal. Ahora, el asunto es si tenemos la posibilidad de pensar, en vez de raro, normal o anormal, empezar a pensar qué es lo que nos expone todo esto, y está buena la idea de que expone, porque estamos mucho más hacia, y qué de alguna manera nos permite, en el mejor de los casos, preguntarnos, en el mejor de los casos, pensarnos en esta nueva situación. Entonces, hay algo que en algún momento dijo Judith Butler, que fue algo así como, ¿cómo le damos respiro a tan prolongada contaminación? Que hemos estado viviendo durante tantos años, ¿no? Que no es solo contaminación ambiental al estilo de la ecología, contaminación en un modo de hacer, de vivir, de consumir, que en un determinado momento se transforma en la eso, la habitualidad, ¿no? Entonces, me parece que todas estas palabras que surgieron, cada una sería algo para charlar y para pensar, ¿no? Porque la realidad es que es muy interesante esto de que somos al mismo tiempo potentes, en muchos sentidos, en el sentido de potencia como sustantivo, lo que se puede, o sea, lo que se puede hacer, también somos potentes porque de pronto podemos contagiar, y somos vulnerables al mismo tiempo porque podemos ser contagiados también, digo como figura, ¿no? Y podemos ser, podemos mostrar algo de la fragilidad y de la vulnerabilidad, que ya no es solo de las zonas marginales o las poblaciones vulnerables por lo económico, sino que se pone en juego la emocionalidad, que es una ventaja poder mostrar cierta vulnerabilidad y cierta fragilidad, y no tener que estar siempre, como decía Ignacio, con la subjetividad heroica, ¿no? Somos exitosos, flacos, jóvenes, el tiempo no pasa, la muerte no viene, etcétera, etcétera, lógicas que circularon y circulan en el mundo, en nuestra forma de vivir, en nuestras condiciones de existencia. Y entonces resulta que, este, resulta que se presentó la cuestión del convivir. Y claro, este, si a esto se le llama aislamiento, encierro, coartación de la libertad, etcétera, etcétera, como muchos de los medios tratan de poner y muchos grupos también, claro, no se habla de la convivencia, porque ahí habría que hablar como de otras cuestiones, que no tienen tanto que ver con esto llamado aislamiento a nivel médico, con esto llamado de encierro, con esto llamado de coartación, sino que tiene que ver con que, cómo hacemos con estas nuevas maneras de vivir, y de vivir con, no solamente con los que están en nuestras casas, si hay alguien, sino con todos y todas, porque esto ha dejado muy a la vista que en estos momentos hay cuestiones de todas y todas. Sol, y vos el otro día fue muy gracioso contarlo, porque me parece que está bueno. Yo pensaba en esto de lo inédito, ¿no? O sea, cuando hablábamos el otro día con Sonia de las dificultades que implica también, bueno, y de las nuevas maneras de convivir, convivir, esto que decía Sonia en relación al aislamiento y al no tener contacto, que habilitó otras convivencias, ¿no? Otras convivencias porque, bueno, estábamos trabajando y hacía rato que estábamos trabajando, entonces de repente yo me levanto y digo, bueno, voy a hacer el mate, ¿querés algo? Como si ella estuviera, le digo a Sonia, ¿no? ¿Querés algo? Me voy a hacer el mate, ¿querés algo? Y una podría decir, bueno, qué locura. Ya me lo mandaba, ya me lo mandaba con el lobo, Soli. Qué locura, porque está en el otro lado de la pantalla, pero eso no implica, digo, claro, es convivencia también, ¿no? Porque el convivir también implica cierta, como decían, cotidianeidad, pero a la vez operaciones de estar ahí, de estar con otros, de estar disponibles, y que por ahí esto, más allá de que estamos interferidos o interpuestos con una pantalla, bueno, hay diferentes maneras de estar con el otro, ¿no? Y esto creo que es también una de las cosas que se ha visibilizado y se ha visualizado. Entonces, algo que ha quedado muy a la vista es que convivir no tiene nada que ver con estar juntos en el mismo lugar, digamos, ¿no? O sea, no significa que porque estemos en una casa, en el hospital, en nuestros trabajos, en la calle, no, eso no es convivir, porque convivir requiere una otra cosa, ¿no? Requiere cómo nos compaginamos, cómo nos acercamos, cómo nos distanciamos prudentemente para no pegotearnos, cómo hacer para no invadirnos, que es una de las palabras que surgió acá, cómo nos tratamos, con qué amabilidad, o cómo hacemos con la hostilidad cuando surge, cómo conversamos y cómo hacemos silencio. Y cómo no se trata de negociar todo esto, porque no es una cuestión de estar concediendo o cediendo. O, como decía en un lugar acá, no se trata de tolerar, porque el tolerar siempre va acompañado del poder de alguien que se supone que tolera al otro, ¿no? Sino que se supone de, habla de lo que requiere salirse de territorios demasiado armados desde lo individual, no sólo para hacerle lugar a otro, sino para realmente salir de ese territorio y que haya alguna modificación en la manera de hacer, en la manera de vivir, en la manera de armar eso que requiere habitar un lugar y no sólo ocuparlo. Y lo que pasa es que la verdad es que nos habíamos habituado demasiado a esto de que los chicos 12 horas en el colegio, nosotros 12 horas trabajando, las parejas que... Fue muy interesante hoy, en una viñeta, de una pareja que no encontraba un horario para hacer juntos la sesión. Y resulta que después no encontraban el horario. Ahora, estaban en cuarentena, cuando no están en cuarentena, trabajan en el mismo espacio. Entonces eso era muy interesante, ¿no? Porque... Fue muy interesante cómo quedó expuesto que para ellos estar en el mismo lugar de trabajo o estar en la misma casa no implicaba necesariamente una relación en donde podían armar algo juntos de otra manera, ¿no? Entonces yo lo que creo es que esta situación ha puesto, sí, sobre... Como descarnadamente, digamos, sobre la mesa, cómo estamos, con quién estamos, cómo elegimos estar, cómo estamos todo el tiempo esperando que aparezca lo conocido, la respuesta que queremos, la organización que se nos ocurre, a cada uno personalmente, y de pronto, o se produce una extrema susceptibilidad, que si alguno de los que está ahí, en ese ámbito que se tiene que armar, dice algo que a otro no le gusta, entonces ya es vivido como un ataque o como una agresión, o bien demasiado acuerdo para que no quede en vista nada de la fricción y nada de la hostilidad, que supone también la convivencia. Porque la alteridad requiere, que seguro van a ponerse en juego sentimientos, ideas, qué sé yo, actitudes, programas cotidianos que no coinciden. Y entonces eso tiene cierta fricción, porque me parece que la idea idílica, que todo está bien mientras todos estemos de acuerdo, pensemos lo mismo, hagamos lo mismo, y no nos topemos, es una idea de alguna manera un poco absurda de lo que son las relaciones, ¿no? Entonces, no hay que tener... Y por otra parte... Sí. No, perdón, perdón. No, adelante. No, no, que por otra parte, como vos decías, en relación a tener que llegar a acuerdos, o sea, que en general la buena convivencia o la convivencia implica que no haya desacuerdos, que no haya conflictos, estas convivencias, digamos, estas convivencias lo que han puesto, como vos decís, sobre la mesa, es que justamente al ser inédita la situación frente a la que estamos, y tener que maniobrar y tener que crear, ¿no es cierto?, otras maneras de estar ahí, lo que antes era denigrado, si se quiere, o por ahí dejado de lado, como los conflictos, justamente ahora son absolutamente necesarios porque son motor de cambio, ¿no? Y nos implican maniobrar o armar otras estrategias y otras, tener a mano, por ahí, otras maneras de estar con estos otros que antes, por ahí, ni siquiera nos hubiesen aparecido. Ahora, me parece a mí que hay algo que, digamos, yo no quisiera entrar en una versión idílica respecto de que, como decía el otro día, inclusive en la conferencia Carlos, decía que esto es una oportunidad, etcétera, porque me suena, como vieron esos dichos populares de que no hay mal que por bien no venga, y la verdad que me parece aberrante pensar eso, porque no hay que vanagloriar al mal, digamos, ¿no? Me parece que estamos en una situación muy difícil, donde creo que lo que decía Alicia Stolkin era hace un tiempo, en un trabajo que era cómo despatologizamos la cuarentena, porque se fue instalando, porque vieron que se van instalando agendas, se fue instalando como que pareciera que nuestro problema es la cuarentena, y no la pandemia. Y la verdad es que la cuarentena es un problema, pero no es el problema, ¿no? Es una parte de los problemas que tiene que ver con algo muchísimo más amplio, que no abarca solamente una ciudad, ni un país, que abarca el mundo, y que tiene que ver con lo que se ha puesto en juego en estos momentos alrededor de lo que se llama el COVID o el virus, políticas públicas, salud, distribuciones, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se quiere concentrar todo en que pareciera que el problema es la cuarentena, me parece que ahí hay un intento, otra vez, otra vez, de tener que dejar de pensar. Porque si hay un problema en estos momentos de nuestro siglo, es el intento continuo de que grandes multitudes dejen de poder pensar, poder interrogar, poder elegir, ¿no? Entonces, creo que ese sí es uno de los grandes problemas del siglo, esta cuestión de cómo resistir a no ser seccionados, en esta imposibilidad de pensar lo que nos está sucediendo, y querer todo el tiempo, como espectadores, los tips para manejar esto de alguna manera uniformada, homogeneizada, generalizada, y no poder ir pensando en las singularidades que requiere este otro modo de vivir, que a lo que nos convoca y nos impone, de alguna manera, esto que está sucediendo. Entonces, nos parece que no podemos generalizar acerca de la convivencia. Sí podemos pensar que es aquello que permite seguir construyendo, seguir produciendo, incluso innovando, porque pasaron cosas innovadoras. Por ejemplo, pasó que había gente que vivía separada porque, bueno, se había desvinculado y decidieron vivir juntos en este momento porque sienten que va a ser mejor para ellos estar acompañados. Otra gente que vivía 20, 30 años juntos se dio cuenta que si tenían que estar más tiempo juntos y si tenían que pensarse en un mismo ámbito, les iba a ser mucho mejor no estar de esa manera. Otros empezaron a conocer algo de sus hijos, otros no lo soportan. O sea, quiero decir, no juzgar y no pensar que hay una sola manera de hacer esto que llamamos convivencia en este otro modo de vivir y de hacer que nos implica esta pandemia. Entonces, yo creo que acá hay algunas palabras interesantes porque habla de incertidumbre, por ejemplo. Nosotros hace mucho tiempo desde la vincularidad venimos hablando de la idea de incertidumbre, pero me gustó mucho esa idea que trajo en su momento Marcelo, lo que fue, no es tanto el problema de que no sabemos lo que va a pasar en el sentido de lo cierto que uno quiere creer de lo que va a pasar, sino que el problema es la caída de la certeza. Y a mí me parece que la convivencia requiere algo de esto. ¿Cómo hacemos con nuestras certezas, con aquello que pensamos que es lo que está bien, o que es octa-ok, o que tiene que ser así? Y a veces en estos tiempos, cuando accedemos en la clínica o en otros lugares a ciertos relatos, una de las cuestiones interesantes es esto de cómo la convivencia requiere la caída de la certeza, ¿no? De ese tener razón, o de la cosa moral, de lo que está bien y lo que está mal. Inclusive lo hemos visto mucho con los tiempos en un intento de hacer un traslado, por ejemplo, de la escuela a la virtualidad. Por ejemplo, de los modos de estar, de que no miren tanta tele o tanta play otra vez, a la actualidad, que son otros tiempos y otros modos de hacer. Entonces, pensamos que esto de la caída de las certezas, no solo la incertidumbre, ¿no? Porque la incertidumbre en realidad es algo que atraviesa nuestras vidas todo el tiempo. Uno lo quiera dejar un poco de lado es otra cosa, ¿no? Y que piense que todo está solidamente planificado. Me parece que cuando aludimos a que no es una cuestión de negociación, es porque no se puede estar mañana, tarde y noche cediendo o no cediendo, o concediendo o no concediendo, nos parece que es un otro tipo de trabajo en donde tiene mucho lugar la posibilidad de conversación. Y conversación no es solo hablar. Conversación sobre todo es escuchar. Conversación es salir de los monólogos. Conversación es estar disponible a que la idea de los otros, o que no coincidamos, conversación es tener ganas de estar con otros, ¿no? Y también a veces no tener ganas de estar. Y entonces, ¿cómo crear espacios para no sentirse invadido o intrusado? O no invadir, o no intrusar, sabiendo que la convivencia es un fluir distinto, ¿no? Nos reíamos con Sole, porque de repente en nuestras conversaciones aparecen otras personas que viven en la casa y hacen alguna acotación de lo que estamos hablando, ¿no? Y es muy interesante porque estamos en espacios más fluidos, más abiertos, ¿no? A veces será eso posible y a veces no. Y más efectos también, más expuestos, ¿no? O sea, más expuestos, donde las vidas, no solo nuestras, sino también de los que conviven con nosotros, quedan en convivencia con los del otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, que están ahí y que permanecen. El otro día me decían, bueno, ¿con quién comemos hoy? ¿No es cierto? O sea, porque esto de estar en contacto y de tener reuniones y de encuentros en espacios compartidos con estos que convivimos, bueno, termina siendo que, ¿cómo está fulanita? Porque el otro día había expresado tal cosa. ¿Y cómo está venganita? Digo, esto de la convivencia creo que ha traspasado ya los muros, de alguna manera, los muros, digo, las paredes, de nuestras casas específicamente, o de nuestros lugares, de nuestras casas, nuestros departamentos, o lo que sea. Me parece que ha traspasado y la convivencia ya es con otros más allá de estas paredes. Esto es algo que, bueno, que deja expuesto, como vos decías, Sonia, ¿no? O sea, que este momento tan inédito nos pone a jugar también, cómo maniobrar con todo eso. Me parece que hay algo también interesante que tiene que ver con las cercanías y las letanías, ¿no? O sea, convivir no es estar todo el tiempo apelmazado, ¿no? Y creer que es comer juntos al mediodía, a la noche, tomar el desayuno, o que haya una exigencia respecto de eso, ¿no? O sea, momentos de cercanías y momentos de lejanías, momentos en que realmente hay una necesidad, un deseo, de estar no solo conversando, sino en silencio. El silencio como algo no descantable ni negativo, sino como algo que a veces se desea, y cómo generar espacios en un hábitat que permitan estas cercanías y estas lejanías, y que no sea como las presencias forzadas, ¿no? Como la hiperpresencia, ¿no? Me parece que todo esto... O que por estar ahí uno está disponible todo el tiempo y para todo, o para cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, que estar presente, digamos, o en casa, conviviendo, eso implique que, bueno, tenemos que estar para todo lo que el otro necesite y todo lo que el otro quiera de manera incondicional. Sea niño, adolescente o adulto, aunque a mí no me gusta hacer esas cosas, pero me parece que evitar esta idea de supuesta incondicionalidad, ¿no? Como que me parece que eso es algo interesante para pensar vincularmente, esta idea de que estar ahí implica como cierta incondicionalidad, ¿no? Entonces no permite elegir, porque hay una cosa que es así. Es cierto que la cuarentena está impuesta, pero elegir cómo vivimos o cómo hacemos la cuarentena, eso no está impuesto. Sentir como el aislamiento, por ejemplo. Aislamiento no es aislarse, aislamiento médico significa que nos tenemos que proteger mutuamente de contagiar o ser contagiados. Entonces, eso no significa que la gente que vive en su casa sin otras personas a su alrededor esté aislada, como si estuviera lo que se dice en una cárcel. Esas me parece que son metáforas como la de la guerra, que impide pensar. Resulta que ahora el virus es nuestro enemigo, ¿no? Como impide pensar en otras vicisitudes de lo que nos implica este estar con otros, ¿no? Y yo lo que creo es que en estos modos de estar en las casas, que a veces puede ser convivencia y a veces no, también ha quedado muy a la vista cómo nos tratamos, cómo nos tenemos en cuenta o no. Va a parecer esto de perogrullo, ¿no? Pero qué tipo de respeto tenemos entre nosotros, cómo nos pedimos las cosas, cómo las solicitamos, si a predominio de reclamo o a predominio de solicitación. O sea, me parece que tenemos que inventar palabras para poder describir un poco los modos de hacer que nos implica en estos momentos esta habitabilidad de una casa que no es solo ocupar los espacios, ¿no? Inclusive las reformulaciones que a lo mejor requieren los espacios a partir de registrar lo que de alguna manera las personas sienten que necesitan, por ejemplo, ¿no? Que me parece que eso es muy interesante. Hay casas que se han reformulado, ¿no? En función de elegir, armar, hacer otros espacios que les vengan más o menos bien a todos. Y hay otras casas en donde es muy difícil cuidar los espacios comunes, respetar las privacidades, ¿no? Entonces, me parece que lo que es interesante es lo que nos, de alguna manera, nos pone en juego esta situación de la convivencia, lo que nos interroga, ¿no? Claro que para eso... Sobre todo cuando hay... No, no. Perdón. No, no. Sobre todo despejándolo de la opresión de la cuarentena. Despatologizando la cuarentena. O sea, sobre todo podemos pensar todo esto si despejamos la idea, desmontamos, deconstruimos, en fin, ¿no? Descentramos la cuestión de la cuarentena. Creo que uno de los mayores desafíos también se ha presentado porque estas convivencias no solo son con quienes estamos, digamos, conviviendo específicamente, sino que se han superpuesto los espacios, ¿no? O sea, se han plegado ciertos espacios. O sea, la escuela también ha ingresado a la casa a convivir con nosotros, los trabajos han ingresado a las casas o a las convivencias, y de alguna manera las maniobras que hay que hacer para justamente delimitar esos espacios que no necesariamente son físicos y corporales, sino que muchas veces tiene que ver con, bueno, decir que no, o poner límite tal vez a los espacios más virtuales, es lo que ha puesto en evidencia también la posibilidad de inventar, ¿no es cierto?, otras formas de convivir, porque, ya digo, se han ingresado otros espacios o han atravesado estos muros, otros espacios que antes quedaban bien claramente por fuera, ¿no? Tal vez, o sea, uno iba al trabajo, iba a la escuela, iba a terapia, o al hospital, o a lo que fuera, y ahora se superponen con otra cantidad de situaciones en convivencia. Yo creo que también hay algo que decían acá, ¿no?, que tenía que ver que, bueno, que es muy difícil, por ejemplo, generar espacios propios, dice acá, mientras hay niños alrededor. A mí me parece que habría que cuestionarse esta cuestión de lo propio, sino en realidad cómo armar espacios y tiempos que requieren un estar de otro modo con los chicos. Porque yo pensaba, todos hemos tenido al principio una gran perplejidad y una necesidad de inmediatez de solucionar cosas y una vertiginosidad, pero bueno, a medida que van sucediendo los tiempos y que van sucediendo las experiencias, no es necesario sostener las cosas como se iniciaron. Entonces me parece que al principio hubo una gran perplejidad de que los niños estaban de pronto en la casa y no se sabía muy bien cómo hacer para no estar mañana, tarde y noche con los niños. Porque, bueno, efectivamente los chicos usualmente no estaban tanto tiempo en la casa, ni los padres tampoco. Pero la verdad es que así como no se puede trasladar la escuela a la casa, me parece que ese es un error. Yo creo que lo que sí se puede hacer es hacer alguna experiencia del orden de la educación, que por supuesto va a ser otra, aunque al principio se trataba de hacer que los chicos de dos años y medio o tres o cuatro hicieran las mismas cosas que hacían en el jardín, nada más que se lo tenían que hacer los padres. Entonces, tampoco los padres son animadores infantiles de la mañana a la noche de los chicos. Y por supuesto que esto implica un cambio a los grandes, pero también implica una otra manera de estar con los chicos. Ahora, de eso hay que ocuparse. Crear otra manera de estar requiere proponerse un proyecto donde cambiar la manera de estar con los chicos en la casa y que no haya una demanda mañana, tarde y noche. Pero eso hay que crearlo, hay que construirlo. Porque la habitualidad no era esa. Entonces, me parece que hay un... Así como la habitualidad no era que todos estemos limpiando nuestra casa, porque nosotros todavía en este país contamos con ayuda en general, pero ahora no. Entonces, me parece que uno de los problemas que hay con los chicos es que hay una saturación de parte de los padres porque tienen que estar todo el tiempo con la cuestión de la escuela y cuando no están con la escuela, entonces tienen que jugar, ¿no? Entre comillas. Y cuando no tienen que jugar, tienen que leer. Entonces, empezar a pensar, bueno, ¿cómo sería otra manera de estar, de hacer, e ir armándola con los chicos para que no se transformen en una boca abierta de la mañana a la noche y los padres no se transforman en un bocado que llena la boca? ¿No? Y eso requiere un trabajo. Así como requiere un trabajo de pronto que los chicos se vayan a dormir o bañarse, pero un trabajo que puede ser forzado, tipo Siberia, o que puede ser un trabajo a construir, bueno, que los chicos se relacionen con nosotros, los grandes, de otra manera. Entonces, me... Ahí decían... Sí. No, ahí decían justamente esto que... No, esto que conversábamos también, y lo que estás diciendo en relación a tener que ser por ahí animadores, pero que hagan cosas productivas, ¿no? Como si también el estar en casa ha quedado denodado, ¿no? En relación a que si uno está en casa, no está haciendo nada, más allá de que ahora, bueno, se ha implementado en algunos lugares la cuestión del teletrabajo, pero tener que hacer cosas productivas, y lo que antes se hacía con... Yendo, ¿no? A las actividades, después de la escuela, y demás, tenían que ocuparse los espacios, todos los espacios, y ahora parece que esto ha aparecido nuevamente con, bueno, las clases virtuales, o la implementación de esos espacios ocupados, como vos decías al principio, con cantidades de intervenciones por vía virtual, ¿no? O sea, porque si no, no se produce. De nuevo quedamos de este lado, de la necesidad de producir. Sí, me encantó el otro día la frase, de lo útil, de lo inútil. De lo inútil. Me encantó la idea de dejar de estar forzados todo el tiempo a tener que producir algo, que hacer algo, que ser creativos, hay que ser creativos, y hay que hacer ejercicio, y hay que, ¿no? Y te ojo con la comida, y entonces, bueno, como que me parece que este esforzamiento subjetivo, ¿no? Como el estar todo el tiempo opinando acerca de lo que hace el otro, o no hace, que es tan saturante de las relaciones, ¿no? Como que pareciera que estar relacionado con alguien es estar continuamente con alguien, o diciéndole si lo que está es lindo, feo, bueno, malo, si es piola, si no es piola, ¿no? Como también la posibilidad de sostener una vincularidad que permita eso, la cercanía y la distancia, la posibilidad de no estar todo el tiempo adjudicando, ni ser adjudicado, ¿no? Como que me parece que eso es algo muy importante, porque yo lo que veo a veces es una saturación, ¿no? Pero me parece a mí que yo tomaría esto de que, no sé si es una cuestión de defender los espacios propios, sino de crearlos, de construirlos, de elegirlos, y de alguna manera que en esa vincularidad esto no sea vivido como, vuelvo a defensa y ataque, sino cómo crear espacios en donde se puede elegir cómo estar en determinados momentos. No seamos idílicos, tampoco en todos, porque en una casa hay pilas de cosas para hacer, y estamos muy agobiados también por eso, ¿no? Pero estamos hablando de la posibilidad de pensar en esta circunstancia desde algún otro lugar, que vuelvo a decir, no sean los tips, ni sea algo así como esgrimirse en defensor o no de la cuarentena o de la convivencialidad, sino sabiendo que, como dice acá, hay ansiedades, hay sobrepresencias, hay malos entendidos, que los malos entendidos, como sabemos hace mucho tiempo, más que malos entendidos, son cuando quedan muy a la vista las diferentes maneras de pensar, y entonces parece que el otro no entendiera, o uno no entendiera lo que dijo el otro, y la realidad es que no es que no entiende, sino que no coincide, y entonces eso requeriría otro trabajo, ¿no? ¿Qué hacer con lo que no coincide? Sabemos que hay sobrecarga, que dice acá, estoy tomando algunas palabras, ¿no? Sí, Sole. Yo pensaba también, sí, 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 pensaba en esto, que en muchas oportunidades a lo largo de estos meses, por ahí en los diferentes espacios en los que hemos estado, y en las diferentes situaciones a las que hemos sido convocadas, que se nos ha pedido, de alguna manera, como vos decías recién, tips, ¿no? O que se diga cómo es la convivencia en cuarentena. Y me parece que eso, de nuevo, llama a una generalización, ¿no? O como que en la cuarentena tiene que haber una manera de convivir, o una manera de hacer las cosas de la misma forma que en algún otro momento se pensaba que determinadas cosas deberían ser las normales, o las esperadas, para las convivencias o para el vivir, ¿no? Y creo que esto anula la posibilidad, justamente, de la singularidad y de la posibilidad de que cada persona o cada grupo de personas en convivencia pueda crear sus mejores modos y armar sus mejores maniobras para poder sobrellevar también los diferentes momentos, ¿no? O sea, porque esta cuarentena, pandemia y demás, también es cierto que no ha sido igual, y nosotros no vamos a estar igual, de la misma manera, en todos los momentos, ¿no? O sea, habilitarse también la posibilidad de que los días sean diferentes en ese sentido, porque si no queda como que es necesario un continuo, ¿no? A modo de equilibrio también, y de que no haya desajustes ni sobresaltos, y no se permiten los momentos distintos, o los estados distintos, ¿no? Estados afectivos, de estados, digamos, corporales, ¿no? De desgano, y creo que esto también tenemos que tener la posibilidad de habilitarlo, y de que sea diferente en la medida en que sea necesario diferente, ¿no? Me parece muy interesante esto que trajo Betina del aburrimiento. Yo creo que el aburrimiento estuvo siendo como aplacado, ¿no? Como que si no está el celular, está el Netflix, si no está Netflix, está la computadora, si no está la computadora, está la televisión, si no está la televisión, están los juguetes, si no están los juguetes... Pero resulta que el aburrimiento está bueno, porque el aburrimiento de pronto es un momento donde uno dice, no sé qué miércoles hacer, o estoy desganada, o estoy descaída, o no, no se me ocurre nada, y eso puede ser o vivido como que está mal, o vivido como tener esos espacios donde realmente esto tenga un poco de lugar, ¿no? No está tan mal que los chicos se aburran. Bueno, que aprendan a aburrirse de alguna manera, ¿no? En el sentido de sostener un estado emocional que no tiene que ser rápidamente congelado, ¿no? Entonces, me parece que hay una cosa interesante que dice Derrida en un artículo, que dice, se puede enseñar a vivir, ¿no? Y yo creo que cuando nos solicitan entrevistas, o, y cómo hacemos, y cómo hacemos, y cómo hacemos, tiene que ver con que se ha ido creando, a lo largo de este siglo, algo que a mí me gustó en llamar esto de la subjetividad espectadora, ¿no? Como que hay una especie de instituido de que se está más esperando pasivamente, o mirando, esto lo trae un poco también a veces la pantalla, o esperando que otro nos enseñe, o nos diga, o nos ponga en juego, más que una subjetividad protagonista, donde tenemos que ponernos a ser, aunque no sepamos, aunque no sepamos nada de esto, ninguno de nosotros sabe de esto, lo estamos, somos como dice Agamben, testigos y protagonistas al mismo tiempo, de unas experiencias que, para los cuales no hay una teoría previa, toda teoría previa va a tratar de explicar algo que es nuevo para todos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que en algún punto, esta cuestión, y otra cosa, perdón, me olvidé de decir algo importante, que a veces, esta experiencia, deja dolorosamente a la vista, que no es posible la convivencia, es decir, también muestra los topes de las relaciones, también muestra aquellas relaciones que por ahí estaban agotadas, pero que seguían inercialmente, porque bueno, como la pelota de nieve, que una pelota cualquiera que sigue, una vez que se le dio el empujón, pero de pronto tomar contacto con que es difícil elegir la convivencia, porque hay una relación que está agotada en su posibilidad de producir más vincularidad. Y eso es un poco triste y doloroso, pero si se fuerza demasiado, puede llegar a situaciones de mucha hostilidad, de mucha agresión, porque hay como una insoportabilidad de haber accedido a ese sentimiento, a ese registro. O sea, por eso me parece que es un tema sumamente complejo, si lo tomamos, que no significa estar en la misma casa, todo lo que pone en juego esta situación, y pone en juego algo muy sencillo, las ganas, llamémosle así en vez del deseo, las ganas de convivir. O sea, por ejemplo, hay que tener ganas de estar hoy en esta reunión. Todos hemos sentido como cierto acercamiento, la sonrisa, la bienvenida, las ganas de encontrarnos. Hay que hacer las cosas eligiéndolas y con ganas. Y hay otras que no podemos elegir, pero que se pueden vivir como demasiado forzadas, o se pueden vivir como, bueno, la parte esa que no siempre, digamos, es la que más bienestar nos trae. Pero bueno, me parece que ganas al convivir es el gran cambio que nos requiere en estos momentos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Sonia, yo me quedé pensando, me parece que vos diste en un punto muy, muy importante, cuando hablaste de la caída de las certezas, certezas, ¿no? Más que la incertidumbre, la caída de las certezas, y las certezas fueron la cotidianeidad que teníamos antes, lo que hacíamos o dejábamos de hacer, lo que hacíamos con nuestros chicos y lo que dejábamos de hacer. Toda la, digamos, toda esa cotidianidad y esas certezas que el mundo tenía, que era un mundo de certezas. Yo creo que esto, lo que ha hecho la pandemia, realmente es sacudir esto y dejar a las personas como dando vuelta en el aire a ver de dónde se agarran. Y cuando esto va unido a una convivencia, es como empezar casi como a caminar de nuevo por este mundo, ¿no? Empezando por el mundo más íntimo, el de las familias, hasta ver qué hago con el otro. ¿Quién es el otro para mí? ¿Quién va a ser? ¿Será un semejante? ¿O será un otro que de repente es un peligro para mí? Yo creo que es muy intenso este tema. Vos fíjate que cuando lo llevas a la vincularidad, los vínculos también se pusieron pata para arriba, ¿no? Ha quedado lo genuino seguramente, lo muy genuino íntimo de cada uno, para ver cómo se articula y se maniobra, como bien se decía acá, en esta nueva situación, que no sabemos cómo va a ser cuando esto se levante. O sea que es una vivencia histórica para nuestra generación, por lo menos, inaudita. Y de ahí habrá que sacar conejos de la galera. Todos los días va sacando cuando los pacientes, los padres de los pacientes, uno los entiende, porque realmente es una movida de piso muy grande. ¿no? Sobre todo que es una movida de piso para todos, ¿no? Para todos. Para nosotros también. Totalmente. Para todos. Sí, y yo pensaba, Ana, Ana, yo pensaba esto que vos decías antes, que, por supuesto, era, antes, una cuestión de certezas, ¿no? La cotidianeidad anterior eran las certezas, sin embargo, eran certezas porque no se cuestionaba, pero me parece que también había incertidumbre en qué era la convivencia, ¿no? Cómo es convivir, cómo es estar con otros, creo que también traía incertidumbre, traía cuestiones inéditas todo el tiempo, el tema es que al principio la habitualidad no se cuestionaba o no nos preguntábamos sobre eso, porque era lo cotidiano. Claro, claro, por eso te digo que es una movida tan intensa la que estamos viviendo, que como dice Sonia, no se salva nadie de esto. Yo pienso con las familias con chicos, con adolescentes, con adolescentes que están terminando la escuela secundaria, con chiquitos que pasaron a primer grado y de repente no tuvieron, es muy intenso todo lo que nos está pasando. Como vos viendes, Sonia, la creatividad, la plasticidad, la calma para poder pensar. Claro, lo que pasa es que me parece que todo eso está también vertiginosamente expuesto, porque además parece que tuviéramos que tener calma, creatividad, etcétera, y la verdad que muchas veces uno no la tiene, digamos, como también un permiso para entender que esta situación, los padres no tienen por qué saber exactamente qué hacer. Sí me parece que la convivencia requiere esto, salirse de lo que se llama usualmente el rol, no nos interesan los roles, no nos interesa el guión prearmado, no nos interesa un maestro que crea que tiene que completar la currícula, no nos interesa un docente que cree que tiene que terminar el programa, un terapeuta que cree que tiene que saber qué decirle a los pacientes, sino que pensar con los pacientes, pensar con los chicos, porque no hay una obligación que se supone que porque sos grande tenés que saber qué hacer en este momento, lo que sí tenés que tener ganas de preguntarte, es como lo que decía Ranciere del maestro ignorante, Ranciere no dice que el maestro era un ignorante, lo que él dice que él aceptó que todos estaban en una situación de cierta igualdad porque él les manda hacer un trabajo, una traducción, en un idioma que él tampoco conocía, pero él tenía la disponibilidad de pensar con los alumnos, no es que necesitaba él saber el idioma para pedir la traducción, entonces, porque por ahí hay una exigencia que los padres o los maestros o los terapeutas parece que tengamos que saber como el saber instituido, y lo que tenemos es que tener deseos de, ganas de, no, de poder pensar con, conversar con, escuchar, no forzar, y no forzarnos tampoco, ¿no? Como la posibilidad de acceder a una situación nueva tiene que ver con eso, no creer que la, tenemos que enfrentarla ya sabiendo, entonces, ¿qué tiene de novedoso? ¿no? Entonces, me parece que es un momento muy crucial esto en ese sentido, como no apelar a las creencias, a las certezas, a los saberes, a las teorías, sí a nuestra disponibilidad y capacidad para pensar, para dialogar, para escuchar, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Sí, no me refiero solo a los pacientes, me refiero a la vida, a los amigos, a los amigos, ¿no? El término con, ese que vos decís, es con, con el otro. ¿No? Con el otro nos escuchamos, con el otro conversamos, por eso la palabra conversar, ¿no? Conversar con. Acá, hay algo muy interesante que dice Alessandra, ¿no? Que dice, si la otra persona no quiere escuchar y solo habla y tampoco quiere opinión alguna, ¿qué sería? Bueno, me parece que esto tiene que ver con lo que yo hablaba de que a veces hay ciertos agotamientos en las relaciones y por ahí poder percibir eso, ¿no? Este, que no todo el mundo quiere conversar, que no todo el mundo puede pensar con otro, que hay fundamentalismos, que hay convicciones, pero que a veces eso se encubre con una pelea. La pelea muchas veces es encubridora de esto, de un registro que a veces es muy difícil y es acceder a que efectivamente se está con alguien que por ahí no quiere escuchar, no quiere conversar, pero que siempre eso quedó encubierto por una pelea, ¿no? Frente a esa vivencia de acceder a esa situación, ¿no? De que por ahí se está en una vincularidad que no trabaja, que no le hace, como dice Janine, no se amiga con los conflictos, no hay escucha, no hay ternura, porque nos hemos olvidado un poco. en esa línea habría que pensar si esta, digo, me parece que la convivencia llama a poder armar una experiencia con ese otro, ¿no? O sea, en la que ambas personas, digo ambas, porque bueno, las que estén disponibles a estar con los otros y poder armar otras cosas y que esto no significa necesariamente, como vos decías, vivir juntos no necesariamente implica querer estar armando una experiencia con ese otro. Miren, acá Marina dice algo interesante, que es que si bien las certezas eran un poco ilusorias en otros tiempos, pero sí había posibilidad de planificar, ¿no? Ahora, miren, yo no quería pero voy a traer una cita, Edgar Morán dice que hay una diferencia entre programa y estrategia, y dice que el programa es eso que está como planificado, es eso que está ya programado, es eso que de alguna manera está instituido como tal, pero que la estrategia no es que no requiere alguna planificación, pero sí requiere la movilidad de que se va a dar esa planificación o no, y cuando no se da entonces requiere de estrategias para armar algo posible, ¿no? Habrá personas que necesitan más rutinas hoy cotidianamente, otras que se han dejado estar con los tiempos, otras a que se dieron cuenta que vivían adentro de una planificación, y otros que bueno, van a ir proyectando, planificando a menos corto tiempo, yo estoy planificando el segundo semestre de conferencias, ojalá se pueda dar, si no se puede dar, bueno, veré qué hacemos, pero quiero decir, tener esa ese intervalo de que puede haber una planificación y puede de pronto tener que de alguna manera no poder hacerse, ¿no? Así que yo lo que creo es que esto ha dejado eso, ¿no? que hay personas que o tienen solo programas o solo estrategias que también existe la posibilidad de ir manejándose con ambas instancias, ¿no? Bueno, me parece que no sé cómo andamos con la hora, Sole, son las ocho menos cuarta, bueno, no sé si quieren por ahí intercambiar más, quiero ver un poquito lo que está acá en el chat, porque se me fue una cosa que tenía por acá, este, acá Ana dice el lugar del otro, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho la idea de no considerar al otro como otro sujeto, ¿no? Entonces siempre desde yo y el otro, ¿no? Lo propio y lo ajeno. La verdad es que nosotros vamos siendo otros con otros, no el otro, sino lo que va surgiendo en una relación es eso otro que permite justamente variar, cambiar el territorio, circular, pensar con, todo eso no es yo y el otro, es lo que va sucediendo entre nosotros, nos como otros, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante porque vuelvo a decir algo que me parece que es repetido, pero ahí están los chicos también, los chicos no son pensados desde este lugar solo como la infancia, los desamparados, los chiquitos, los que todavía no pueden, son pensados como personas con las cuales se van produciendo cosas entre otros, de todo tipo, no se van produciendo cosas amorosas, divinas, siempre maravillosas, también se van produciendo hostilidades, también se van produciendo desamores, ¿no? Entonces me parece que es interesante esto que no es el lugar del otro, sino nosotros como otros también, ¿no? Y donde aceptar la extrañeza, el extrañamiento que tiene en este momento, porque aparecieron otros aspectos de las personas, otros deseos, aparecieron otras voces, en nosotros también, aparecieron ganas de otras cosas, o desganos, ¿no? Entonces me parece que no se trata solo de extrañar lo que teníamos, que está bueno extrañar también, sino de cómo hacerle lugar a eso extraño, al extrañamiento que tiene esta época, este momento, y que, bueno, requiere como si lo raro, lo raro, la perplejidad, lo extraño, no temerle, la aflicción, ¿no? los sentimientos encontrados, las ambivalencias, ¿vieron cuando de repente uno le dice no sabía cómo hacer para irme, no quería estar con nadie, ni con mi marido, ni con mis hijos, ni con mi vieja, ni con nadie, no quería estar con nadie, bueno, poder percibirlo, poder registrarlo, poder ver qué hacer con eso, no temerle tanto estos sentimientos que no son del orden de lo que se llama lo amoroso, ¿no? Lorena trae acá esta situación de la planificación de un porvenir en duda, ¿no? Qué difícil también disponerse a eso. Lo que pasa es que el porvenir siempre está en duda, porque es lo que está por venir. Claro. El asunto es que nosotros queremos muchas veces con las planificaciones, los viajes, esto y otro, lo damos como medio por sentado, ¿no? Pero yo siempre cuento que estaba en Londres y que tenía todo planificado el otro día para viajar en el tren a París y que ya tenía las entradas para el teatro y el encuentro con unos amigos y cayó una bomba, no sé si se acuerdan. Y tuve que replanificar todo el viaje en un día, ¿no? Y bueno, la realidad es que lo porvenir es lo que está por venir. Lo tratamos de revestir muchas veces con que sí se va a dar, lo que está bueno tener esa esperanza o esa expectativa, pero tiene que haber un pequeño espacio para hacer lugar a que podría no pasar, ¿no? sin ser melancólico. Me parece que también lo que lo que conmociona hoy en día es que esta sensación de incertidumbre, de duda, que en algún momento podía ser más individual, tal vez, ¿no? O más de un grupo o de una población se ha globalizado y me parece que eso es lo más lo más contundente, ¿no es cierto? O sea, que estas sensaciones de incertidumbre, de lo raro, de que no se sabe cómo vamos a seguir, se ha globalizado y creo que eso es lo que aterra también, muchas veces. Es interesante porque vos incluiste algo del terror, ¿no? Y me parece que algo del terror a veces se desmiente poniendo en juego esto como que el problema nuestro es la cuarentena, ¿no? Porque el terror tiene que ver con ese sentimiento de que está pasando algo que ha incluido a miles, millones de personas a los que estamos expuestos, cómo nos tenemos que cuidar, pero se lo trata de decir solo miedo y hay muchas personas que no tienen solo miedo, que tienen terror a lo que está sucediendo, ¿no? Y me parece importante poder hacerle un lugar a eso también, porque con esta hiper concentración de que el problema es la cuarentena y que no podés salir a la calle, que no podés salir a correr, que no podés salir a tomar un café, digamos, queda un poco encubierto algo mucho más fuerte que es que esto ha traído mucha muerte, mucha enfermedad, mucha desigualdad y que eso es muy fuerte, ¿no? Y muy intenso en las vidas en estos momentos. Y que muchas veces por ahí esto del miedo y del terror no es expresado necesariamente por los adultos, ¿no? Vos que traías esta situación de que los chicos también son personas y que tienen actitudes y que generan, digamos, que accionan y que hablan y que manifiestan y que aparecen ellos como como los digamos los denunciantes si se quiere que por ejemplo los padres van a salir a hacer alguna compra o van a hacer alguna maniobra diferente a la que esperaban hacer y son los chicos los que les dicen no podemos salir por la cuarentena, no podemos salir, no podemos juntarnos, ¿no? O sea, como que se ha, digamos, transita todos los niveles o todas las, a todas las, estas sensaciones se transmiten intergeneracionalmente, digamos, o sea, no hay generación que no la esté registrando. Y a mí me parece importante esto que le demora, ¿no? Que es bueno tener expectativas como, ¿no? Como esperanzas de algo que va a pasar. Pero es muy interesante, sí, una cosa es la expectativa, la esperanza, y otra cosa es la certeza, ¿no? Querer saber lo que va a pasar después de esto. Eso es imposible de saberlo en estos momentos. Va a haber hipótesis, están los gurús, están los filósofos inclusive, los psicólogos, los historiadores, pero me parece que está bueno pensar o tener expectativas, pero no creer que realmente se puede, se puede prever lo que va a pasar, se puede tener una certeza de si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, si va hacia, ¿no? Porque esas son ideas que no permiten seguir pensando. Una de las problemas más graves de la certeza es que no permite seguir pensando. Sí, una, permiso, quería comentar algo. Sí, me acordaba cuando, mucho antes de que se declare la pandemia, Lucrecia Martel en uno de los festivales de cine en Europa, cuando recibió un premio, lo que dijo era que mientras todos mojaban sus bikinis en el Mediterráneo, bueno, mojaban sus bikinis entre los cadáveres, ¿no? De todos los balseros naufragados viniendo de África. Entonces, a mí me parece que también esto pone en el tapete una cuestión en donde estamos acostumbrados a que los que se mueren son los negros, los pobres, los desexistentes, ¿no? O sea, se vienen muriendo hace siglos a lo largo de toda la historia y cierta cuestión de clase en donde el imaginario es que, bueno, nosotros estábamos exentos, ¿no? Como dice Badiou, el hombre asegurado, o sea, toda esa construcción. Hay algo del coronavirus que es muy igualitario, es un virus igualitario porque nos puede matar a todos sin diferencia de clase o de raza, ¿no? Se puede morir más rápido o menos rápido. Entonces, capaz que algo de esto, ¿no? Es como la pregunta porque no hay otra cosa que preguntas, esta especie de máquina destructora de la vida en todas sus formas, no solamente la vida humana. O sea, acá tenemos un problema con la industria agroalimentaria, la manipulación de materiales biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿provocará algún temblor? O sea, a mí me genera esto, ¿provocará algún temblor en este sentido de esta máquina, como decimos con una amiga, colega, ¿cuál es el parásito mayor? Bueno, la verdad que los humanos, la depredación, otro tema, la depredación, bueno, también conversar de eso, yo creo que hasta se puede conversar a su medida, en una forma, también podemos hablar con nuestros niños, nuestros adolescentes, amigos, uno puede hablar, ¿por qué no hablar de la depredación? ¿no? ¿Qué importante sería que podamos hablar de estas cosas? Perdón, Lila, porque, por ejemplo, en vez de usar la escuela para trasladar la currícula, sería hablar de la experiencia, de la vida, de lo que está sucediendo en el mundo, pero eso requeriría también estar dispuesto a eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que dice acá Patricia, relacionado con que quedó muy a la vista la finitud, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento leí un trabajo de Baudrillard que hablaba de el intento de esta sociedad de la muerte cero, ¿no? Con la cuestión de tratar de mostrar que cada vez hay más técnicas y más técnicas y más técnicas para prolongar la vida, ¿no? Y tratar de que haya la idea de muerte cero, ¿no? Creo que sí que ha quedado muy, por eso digo, ha quedado como descarnadamente a la vista del que quiere mirar también, porque no nos olvidemos que hay mucho intento de que no se mire esto, ¿no? De plantear todo en términos de lo económico o en términos que no es que no existe esa problemática, pero otra cosa es que se esté martillando mañana, tarde y noche como acerca de esto, cuando ya nuestro eje de vida ha pasado lamentablemente prácticamente por el dinero, ¿no? Por ejemplo, las nuevas prácticas de consumo, la gente, hay gente que está muy desesperada por no poder consumir, no porque no tiene el dinero, sino por no poder ir a consumir, y yo lo entiendo porque no lo estoy criticando, ¿eh? estoy diciendo que esa subjetividad fue producida, esa subjetividad es parte de un discurso sociocultural que fue produciendo modos de vivir, modos de, no de existir, modos de vivir, ¿no? Modos de realmente poner en juego ese durar y vivir adherido a esa propuesta, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es esto, ¿cómo desmontar esto, ¿no? Por ejemplo, acá había una palabra que decía adaptación, y yo realmente creo que no se trata de adaptación, que se trata de armar, de construir, de elegir, como que yo no estoy mucho con la línea de la resiliencia y la adaptación, sino que pienso que es un desafío, digamos, realmente muy fuerte este momento para todos nosotros, un gran desafío y que implica volver a elegir, pensar, presentarse con los más cercanos, ¿no? Es como es como ahí en la cantante Calva, en la obra de teatro, que terminan diciendo mucho gusto, soy tu marido, soy tu esposa, ¿no? Esto de poder darle realmente una marca a esto de que nos haga algo en la vida, que nos marque en algo. Yo no sé si uno puede pensar en qué le va a marcar al mundo, pero sí uno puede empezar a pensar cómo les marca la vida a nosotros, a los que convivimos, a lo que suele y llama la micropolítica, ¿no? con lo que este es un espacio para pensar micropolíticamente. Claro. Bueno. Bueno, en ese sentido a mí me entusiasma, ¿no? O sea, hablando de Estados, me entusiasma porque efectivamente ponernos a conversar de lo que no sabemos es una manera de intentar una construcción. Sí. Claro. Bueno, damos lugar a una o dos intervenciones más, si alguien quiere decir algo o escribirlo en el chat, qué les parece y así vamos dejando, ¿sí? Sí.